Vínculos económicos unen a Obama fuertemente con el asedio a Palestina, y podría costarle muy caro, tanto que el expresidente estaría en el ojo de los combatientes del grupo islamista de Hamas. El caudal financiero que suministró en el pasado el ex líder demócrata, el cual se cuenta en cientos de miles de dólares para las arcas de Israel, puede ser una sentencia ahora que el conflicto rebrota nuevamente en el Medio Oriente. ¿A qué fondos nos referimos? ¿Qué peligro corre el exmandatario de la potencia norteamericana? Los detalles a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video para que puedas verlo aquí en la descripción de este video. Barack Obama estaría siendo considerado como un enemigo más de la causa palestina que defienden los combatientes de Hamas. Su razón está en las ingentes cantidades de dinero que otorgó a Netanyahu y su ejército y que hoy, sin duda, sustentan la guerra como revelan varias fuentes. Si bien el PIB de Israel se disparó a más de 501.000 millones de dólares el año pasado y se estima que aumentará a 611.000 millones de dólares para 2026, detrás de esto se esconde la mano estadounidense, tanto de la actual como de anteriores administraciones. La nación hebrea comandada por Benjamín Netanyahu se promociona así como la decimonovena economía más grande del todo el panorama mundial, eso sí, con un fuerte financiamiento por parte de la Casa Blanca, donde resalta especialmente el expresidente Obama. En 2016, el entonces presidente demócrata resultó ser clave en este suministro casi ilimitado de dinero hacia Tel Aviv, lo que garantizó extender por al menos una década más la tradición de Washington de pagar por fortalecer la expansión territorial y militar del Estado de Israel. Así como un punto clave en este esfuerzo del presidente Barack Obama, destacan diversos especialistas que en ese mismo año firmó un acuerdo que establecía el envío de un paquete de 38.000 millones de dólares solo en ayuda militar. Este desembolso llegaría a Israel entre los años 2017 y 2028 y, por supuesto, es parte de toda la arremetida bélica que hoy inunda las calles de Gaza dejando sin vida a más de 10.000 personas en tan solo semanas. Además de ello, los logros de Obama fueron prácticamente nulos a la hora de administrar el conflicto, puesto que durante su periodo no impidió que Israel continuara con la expansión ilegal de sus asentamientos perpetuó la impunidad de Israel en los foros internacionales y no alivió el bloqueo de Gaza. El compromiso de Washington de ayudar a Tel Aviv tiene raíces de larga data, advierte un trabajo lanzado por el portal ruso Sputnik, donde afirma que este se remonta al 14 de mayo de 1948, cuando precisamente la potencia norteamericana fue el primer país en reconocer a Israel como un Estado independiente. Desde ahí ambas potencias han favorecido mutuamente sus intereses, llegando incluso a respaldar como lo hace ahora la lucha contra Palestina por parte de Israel que se ha desatado el pasado mes de octubre, poniendo así como objetivo de guerra al gobierno estadounidense. Según distintas fuentes, desde la Casa Blanca se ha aprobado proporcionar a su socio hebreo más de 260.000 millones de dólares en ayuda militar y económica en los últimos años, algo que supera todas las ayudas que emite esta nación. También se conoce que han aportado alrededor de 10.000 millones de dólares en contribuciones para sistemas de defensa antimisiles israelíes, como por ejemplo la cérebre cúpula de hierro, lo que hace ascender aún más el aporte estadounidense. Por supuesto, esto lo paga Tel Aviv con un inquebrantable apoyo a Washington en todas las demás estrategias políticas y militares que emprendan en el Medio Oriente una zona histórica de alto valor económico y geopolítico. Así, desde la Casa Blanca se percibe a sus socios israelíes como aliados cruciales en esta zona, siendo además un país que comparte sus objetivos y tiene un compromiso mutuo con lo que Washington llama valores democráticos, obviamente bajo los parámetros del doble rasero al medir estos valores. Incluso el compromiso es tal que se ha sabido este mes de noviembre que la ayuda a Ucrania, único país en recibir la cantidad de récord de 100.000 millones en ayuda en poco más de un año por parte de Estados Unidos, dejará de percibir tales financiamientos para ser suministrados a Tel Aviv. Así como lo oyes, Washington estaría dando el paso para reducir en más de 30% el suministro de municiones vitales a Ucrania para trasladar la ayuda en favor de Israel en su incursión en Gaza. En concreto, fueron reducidos en más de un tercio las entregas de proyectiles de artillería de 155 milímetros a la Nación de Europa del Este, producto del estallido de la guerra entre Hamas e Israel, beneficiando por encima de Kiev a Tel Aviv, evidentemente. Esto lo reportó el canal de televisión ABC News citando a un funcionario ucraniano y agregando además que este funcionario calificó de vitales las entregas de estos proyectiles de Washington porque representan alrededor del 60 a 70% del suministro total. Aun cuando se le está generando un gran problema tanto de fondos como político a Estados Unidos, la lealtad a cumplir con Israel está siendo mucho más importante, tanto que actúan casi directamente como un parte más del conflicto, generando la ira de Hamas. Así, gracias a Estados Unidos y los favores conseguidos por sus presidentes, entre ellos Barack Obama, ahora el desarrollo nacional de Israel despunta como uno de los principales en toda la región. El ingreso per cápita de la Nación Hebrea asciende ahora a 58.273 dólares. El segundo más alto de Oriente Medio, señalan fuentes especializadas que lo ponen solo por detrás de Qatar, que goza de al menos unos 83.890 dólares. Estos números están de acuerdo con lo que reposa en la base de datos perspectivas de la economía mundial del FMI, un órgano que además es bastante afín a los Estados Unidos. Ahora, si bien Obama en particular ha discrepado de la forma de responder de Israel a los ataques de Hamas, advirtiendo que solo están elevando aún más la radicalización de la población y las tensiones, parece que sus acciones en el pasado lo sentencian. Su rol como gran financista de las acciones israelíes lo pondrán en el punto de mira de Hamas y en cualquier momento será señalado en este conflicto como uno de los que sostienen durante la próxima década a la industria militar que ocupa Gaza. Palestina hoy sufre casi 12.000 pérdidas de vidas actualmente, casi en su mayoría de personas ajenas al conflicto a manos de las fuerzas israelíes financiadas por Washington, por lo que resta preguntarse, ¿responderán por estar involucrados en estos crímenes? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!